En esta única canción, los límites no hacen falta Por eso hoy tres mentes distintas se unen en lo más débil Rindiéndose a los pies de quien nos robó el corazón Mi amor es poder No tiene casa ni dinero Camina por las calles del corazón tuyo Pidiendo como un niño espero Ámame por favor Ábreme el corazón El corazón No ves que me mata el silencio mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivirlo y mientras poco a poco Lo sufrí y me destruyo Amarte a ti es mi pasatiempo El tío es irte como el viento Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo Que duela nada Toad Dice La melodía de la calle Me hice promesas Me hice promesas Yo mismo me juro olvidar Y no tuve fuerzas Solo las tengo para amar Ámame por favor Arráncame el corazón No ves que me mata el silencio mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivirlo y mientras poco a poco Lo sufrí y me destruyo Amarte a ti es mi pasatiempo El tío es irte como el viento Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo Que duela nada Ya tengo débil el corazón Un día menos Los ojos llenos de lágrimas Si tú me has visto Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado tú estoy yo Una casita pa' vivirlo y mientras poco a poco Lo sufrí y me destruyo Amarte a ti es mi pasatiempo Y el tío es irte como el viento Ignorando mis sentimientos mientras yo muriendo No, 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 no Gracias.